Hola gente de youtube que son de vuelta y esta vez les traigo otra batalla Beyblade Bores Lego Entre Kinect Saturn Versus Maximus Garuda Pero hoy no estaré solo Hoy tendré un acompañante O sea es mi primo Saluda primo Pues si, el desde hace tiempo no aparece en el canal Y esta batalla va a ser De 5 puntos Y bueno, vamos a comenzar Primera batalla 3, 2, 1 Lery Vamos Kinect Saturn No, un punto para Maximus Garuda Mi primo lleva un punto Apenas lo estoy aprendiendo a controlar Y bueno, siguiente batalla Segunda batalla 3, 2, 1 Lery Vamos Kinect Saturn No empate Bueno pues, fue empate Así que siguiente batalla Tercera batalla 3, 2, 1 Lery Uy, lanzaste mal Repitamos Siguiente batalla 3, 2, 1 Lery Un punto para Kinect Saturn Un punto para Kinect Saturn Ya vamos 1 a 1 Y bueno Sigamos Siguiente batalla 3, 2, 1 Lery No, me loco para KinectIG Siguiente batalla 3, 2, 1 Lery Final por salida Dos puntos para Kinexatun Bueno pues Siguiente batalla Tres, dos, uno Leri Ay no David me explotó Así que David lleva Cuatro puntos Kinexatun Ojalá que te recuperes Y bueno, siguiente batalla Tres, dos, uno Leri No Máxima musgadura, o sea Mi primo gana la batalla De este día Con un marcador de Cinco a dos Y bueno Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle un gran like Y bueno primito, despídete Adiós Y bueno, hasta la próxima Y bueno, dale beijo